Hola. Planifica algo que siempre has querido hacer en este día porque la posibilidad de éxito es muy alta. Aquellos que intenten lograr logros contarán con el apoyo de sus jefes. Sentirse feliz y satisfecho consigo mismo es disfrutar de la vida en el presente y no es necesario preocuparse por el pasado ni por el futuro. Fortalece tu sistema inmunológico comiendo más sano. Es muy probable que enfermes en un futuro próximo. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, viernes 17 de noviembre de 2023. 23 Bendiciones para ti. La luna está en tránsito por el signo de Géminis en la vibración del 7 y los planetas Saturno, Urano, Neptuno y el planetoide Plutón están retrógrados. Empieza a regir el signo de Virgo con un hermoso trino de Venus, planeta del amor precisamente en ese signo telúrico. No te impacientes. Todo llegará a su tiempo. Si estás teniendo dificultades económicas en tu vida es hora de sacudir todos esos patrones viejos de conducta y orientar tus finanzas en otra dirección. Con el inicio de un signo telúrico se descubren las claves del éxito esperado. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, lo imprevisto te maravilla ya que habrá encuentros románticos inesperados. Te envuelves con un tono fresco que te ayudará a simplificar la vida y descubrir la belleza en todo lo que te rodea. Este inicio de un nuevo signo zodiacal en el horóscopo aprovechalo con quienes amas y no desperdicies tiempo ni energía haciendo cosas que te causen tensiones. Las actividades fuera de casa te beneficiarán y hasta pueden ocurrir encuentros románticos en esos lugares, muy significativos para los solteros y solteras. Hay un amor del pasado que podría estar dándote vueltas en la cabeza y deberás estar muy atento para no complicar tu situación presente con situaciones de confrontación o recuerdos que causen celos o escenas de pleitos con tu pareja. Si eres nativo del elemento tierra, los signos Tauro, Virgo y Capricornio y te lamentas de no tener tiempo para tus ejercicios, revisa tu agenda y verás cómo puedes disponer efectivamente de aunque sea 30 minutos para hacer algo que sea beneficioso para tu cuerpo. La vida es movimiento y tu salud exige actividad. El tesón y la constancia rendirán sus frutos, pero debes matizarlos con su toque de optimismo para no caer en situaciones depresivas en tu trabajo. Lo que ahora no resulte, después resultará provechoso para ti. Trata de aprender algo novedoso pues te será muy útil en estos próximos días de noviembre y los primeros de diciembre. Si tu signo es del elemento aire, tales como Géminis, Libra y Acuario, atiende la voz de tu ser interno en este fin de semana. Si quieres obtener ganancias dentro de poco tiempo y poner a funcionar tus proyectos económicos deberás ser muy flexible y no dejarte llevar por la imprudencia. Una persona amiga te invitará a participar en un buen negocio, no te cierres las puertas. Tus motivaciones son sinceras si encuentras apoyo por parte de tus amigos, parientes y compañeros de trabajo para poder sacar adelante tus proyectos, planes y asuntos de dinero, viaje y amor. Cuídate del falso optimismo para no gastar en cosas que no te son útiles y endeudarte con una compra de algo que no necesitas. Evita las discusiones con suegros, cuñados o parientes conflictivos. No hay enemigos pequeños y es hora de tomar todas las medidas para salvaguardar tu intimidad y proteger tu integridad sentimental. Este es tu día de la reconciliación contigo mismo. En el caso de los nativos del elemento agua, los signos cáncer, escorpión y piscis, te reanimas y sientes una onda vibratoria muy estimulante en tu organismo que te ayuda a enfrentar de manera optimista los retos de hoy. Tu salud está en un buen estado y estás energizado y dispuesto a tener un día altamente positivo y saludable. Se acerca el fin de semana, descansa mentalmente. No te inquietes por las cuestiones laborales pendientes que te rodean. Acuéstate temprano para estar fresco mañana, pero no estropees tu día con ideas negativas o tristes de tus ocupaciones diarias. Con el toque intuitivo que estás recibiendo en sueños o clarividencias es probable que ganes un dinero en algún juego lícito o recibas una proposición muy ventajosa para un negocio formidable. Si realmente te interesa a alguien, Aries, no seas discreta y hazte notar. Acepta cualquier propuesta para viajar, Tauro, te conviene mucho cambiar de aires. No des tanta importancia a los aspectos negativos de tu chico, Géminis, tiene un montón de cualidades. Si hoy te llega dinero inesperado, cáncer, emplealo en disfrutar de algunos placeres de la vida. Revisa ese proyecto que tienes entre manos, Leo, debes cambiar cosas para que tenga éxito. Vive intensamente los momentos felices que tendrás hoy con tu pareja, Virgo, no pasa esto todos los días. Si la cita prevista se te cancela, L. Hola, Aries. La luna está en Pisces y hoy comienza el importante tránsito de Venus, planeta del amor, directo por el signo de Libra. Los planetas Mercurio, en Sagitario, Urano en tu signo, Aries, y Neptuno en Pisces continúan retrógrados. Tu regente el planeta Marte entró en Pisces. Se augura una mañana excelente para las compañías, el amor y la armonía familiar en general. Estás en un tono de balance y equilibrio acentuado también por el tránsito lunar que te ayuda a concentrarte mejor en lo que estás haciendo. Un día feliz si lo aprovechas bien desde temprano y no permites que te invadan sentimientos tristes, o te manipulan personas cargadas de complicaciones y enredos. En horas de la tarde un encuentro imprevisto te ayuda a recuperar algo que dabas por perdido y fortalecer una relación de amistad que estaba medio fría. Con el tránsito de tu regente Marte al signo Pisciano y la entrada directa de Venus en el elemento aire adquieres madurez emocional y eso te ayudará mucho para poner las cosas claras en una relación. Decir lo que te gusta y te disgusta sin tapujos. Sin embargo, no olvides el tacto social que a veces te falta, Ariano. Tendrás que poner hoy mucha atención en el trabajo, Aries, y quizá también más paciencia que a diario porque quizá surge una situación que requerirá una solución nada fácil. En el amor, si tu corazón anda todavía libre, se te prepara una buena jornada. Quizá no encuentres el amor para toda la vida, pero sí que tendrás muchas opciones de ligue o romance. Te lo pasarás en grande. Pero no olvides que si aparece una persona con la que sólo te interesa pasar un buen rato, déjaselo claro de entrada. Evita que se ilusione si no estás dispuesta a conocerle mejor, Aries. Hoy tienes el amor bien aspectado en general, pero si te interesa realmente alguien, has de esforzarte más a diario en hacerte notar. Hasta ahora ni se ha dado cuenta que existes. No vale ahora ser discreta, sino más bien todo lo contrario. Números de la suerte para hoy 1, 6, 12, 24, 27, 37 Redicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Libra y Acuario. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera, te moverás en diferentes círculos donde conocerás nuevas amistades que te conviene cultivar. Hola Tauro. La Luna está en tránsito por el signo de Cáncer. Hoy se inicia el movimiento del planetoide Ceres al signo Capricornio, directo. Estamos en la vibración del 3, la del entretenimiento y expansión. Los planetas Mercurio-Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, está en Sagitario, directo. La energía doble de la Luna combinada con el movimiento directo de Venus presenta frente a ti la oportunidad de tomar una decisión que lo cambiará todo, Taurano. Terminas lo que te estaba importunando y te encauzas en una nueva dirección dentro de tu vida amorosa. Es importante que analices bien lo que piensas hacer pues si estás solo o sola buscando pareja y te lanzas a lo primero que surge en tu vida podrías incurrir en errores tanto económicos como sentimentales. Vas a ponerle punto final a cierta situación que te impedía sacar adelante tus asuntos. Tu carisma Taurano está en alza y en esta etapa con el movimiento de tu regente Venus en el espontáneo signo Sagitariano en este ciclo del 3 te envuelve una onda alegre que te ayudará a superar cualquier tristeza o pena que podrías haber sufrido por una desilusión sentimental. Intenta hoy liberarte un poco más de tanta responsabilidad, Tauro. Estás atada a diario a una serie de obligaciones que te has creado tú misma y solo has de darte cuenta de que lo más importante es sentirte bien emocionalmente, así que no te crucifiques con cosas que en realidad no son trascendentales. A veces actúas como si estuvieras prisionera, te encierras en casa y allí venga a darle vueltas a las cosas. Tienes que salir más y tampoco te iría mal practicar algún deporte, mucho mejor si es acompañada por otra gente. Hoy puede surgirte una propuesta para viajar muy pronto. Acéptala y si no tienes el dinero, busca la forma de conseguirlo, pero te conviene mucho cambiar de aires, Tauro. Excelente momento para estar con la persona que quieres o para intentar acercarte a quien te tiene en vilo a diario desde hace tiempo. Números de la suerte para hoy 4, 5, 21, 33, 45, 49. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este día las cosas marcharán muy bien con signos de tierra como Virgo y Capricornio, también con los de agua como Cáncer y Pisces. La relación más tensa. Evita las discusiones con nativos de Acuario o Aries. Tu compatibilidad actual. Muy buena con tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, así como con Escorpión que es tu signo opuesto. Si estás soltero o soltera. Si en el pasado sufriste desengaños esto no quiere decir que la historia se repetirá mucho menos en estas semanas finales del año 2023. Hola Géminis. La luna está en Pisces y hoy comienza el importante tránsito de Venus, planeta del amor, directo por el signo de Libra. Los planetas Mercurio, que es tu regente, en Sagitario, Urano en Aries, y Neptuno en Pisces continúan retróbrados. Si estabas pensando conversar abiertamente con tu pareja sobre una cuestión escabrosa podrás encontrar las palabras adecuadas ya que las mismas caerán en oídos receptivos y las pláticas serán constructivas y reconciliadoras. Tu mundo interior se envuelve con un tono de intensidad que te acerca a lo profundo dentro de tu ser interno. Tus intuiciones son acertadas si descubres el amor y las posibilidades de éxito donde menos pensabas. Apresúrate hoy a terminar lo que tienes pendiente pues mañana tu regente Mercurio entrará retrógrado y surgirán algunas dificultades. Venus, planeta del amor, está directo y hoy que aún tu regente Mercurio está directo hasta mañana o tu interacción personal es muy intensa. Si amas a una persona especial, declárale tus sentimientos y no te dejes envolver por ningún comentario negativo. Procura hoy ponerte en la piel de los demás, Géminis, y haz por entender el punto de vista de la gente que te rodea a diario, en especial en el trabajo, porque en ocasiones eres irritante. Cuida el tono con el que hablas a tus colegas y también acepta de buen grado cuando te hagan alguna crítica constructiva. Mejorando la relación también mejorarás tus opciones de progresar. En el amor, tienes tendencia a valorar a diario los aspectos negativos de tu pareja cuando en realidad tiene un montón de cosas positivas. Exigente Géminis. Todos tenemos a más cosas, pero siempre se ha de potenciar más las cualidades. Ten bien presente que tú también cometes equivocaciones si no te gusta que te juzguen por ellas. A partir de hoy procura ser más condescendiente con tu chico. Él está súper enamorado. Números de la suerte para hoy 1, 8, 12, 19, 29, 42. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo, Géminis así como Libra. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo escorpión, Pisces, así como de Tauro, Virgo y Capricornio. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire, Géminis, Libra y Acuario, así como Dos de Fuego, Sagitario y Leo. Si estás soltero o soltera, te podrás comunicar de una manera maravillosa con amistades recientemente conocidas, algunas de ellas muy significativas para ti. Hola Cáncer. La Luna, que es tu regente, está en Pisces y hoy comienza el importante tránsito de Venus, planeta del amor, directo por el signo de Libra. Los planetas Mercurio, en Sagitario, Urano en Aries y Neptuno en Pisces continúan retróbrados. Con el impacto que te llega de Venus en tránsito directo asociado al movimiento de la Luna por tu elemento, agua, estás sintiendo la comezón interior para lanzarte en una aventura nueva. Cuidado porque esos impulsos podrían echar a perder tu vida amorosa y causar una fuerte discusión o ruptura sentimental. Vigila tus reacciones que pueden ser algo erráticas e inmaduras, particularmente si se trata de cuestiones asociadas con tu pareja o tu trabajo. No dejes que sean otros los que tomen las decisiones por ti sino concéntrate en lo que realmente necesitas. A partir de mañana viernes deberás ser cuidadoso cuando platicas con tu pareja no vaya a ser que le digas lo que no quisieras y luego te arrepientas. La razón de este cuidado es que el día 17 el planeta Mercurio entrará retrógrado y las comunicaciones se entorpecen. Hoy te sentirás con mucho ánimo y repleta de energía, cáncer, pero contagiar a los demás de tu espíritu positivo quizá no te resulte fácil. Hay una persona en tu entorno laboral que tiene un carácter muy negativo. No te dejes vencer por ella, no permitas que sus comentarios y actitudes de diario afecten a tu buen humor. Sería bueno tratar de inspirarle confianza y averiguar qué le ocurre, a qué se debe su mal genio. Tal vez puedas ayudarle a ver la vida de otra forma, cáncer. Un dinero que ya no esperabas cobrar, puede llegar hoy como un regalo sorpresa. Disfruta con el de algunos placeres de la vida. Es un excelente momento para ello. Queda con quien tú prefieras, sal de compras, decenita, de teatro. Hoy todo te está permitido, en especial esas cositas que no podemos hacer a diario. Números de la suerte para hoy. Cuatro, siete, diecinueve, veintiocho, treinta y nueve, cuarenta y tres. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como Virgo o Capricornio, que es tu opuesto. También la relación con otros signos de agua, a decir cáncer, escorpión y piscis. La relación más tensa. Evita las fricciones con nativos del signo Géminis o Acuario, asimismo con los arianos. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los signos de tu mismo elemento, así como los de tierra y también hay una buena energía en relación a Libra. Si estás soltero o soltera, estos días finales de la segunda quincena del mes de noviembre estarás frente a personas que te inspiran y estimulan en tu vida íntima. Hola Leo. La luna está en Piscis y hoy comienza el importante tránsito de Venus, planeta del amor, directo por el signo de Libra. Los planetas Mercurio, en Sagitario, Urano en Aries y Neptuno en Piscis continúan retróbrados. Descubres cosas que hasta hace poco no habías encontrado en tu pareja y puedes estimularla con palabras cariñosas llenas de afecto y ternura. Es tu día para demostrar el amor y hacer algo atrevido en la intimidad. No te inquietes si en horas de la tarde estás algo nostálgico porque según pase el día te irás recuperando y al llegar la noche vivirás una aventura espectacular. Como consecuencia del tránsito directo del planeta Venus en este viernes estás más sensual que otras veces y tu personalidad te vuelve atrayente al máximo punto. No te inhibas ni te limites acuérdate que tu signo es regio y tu regente es el sol. No por gusto se considera a los Leo los reyes y reinas del Zodíaco. Prepárate para novedades excitantes dentro del terreno sentimental. Una persona amiga te dará una noticia que puede preocuparte, pero analízala bien y no te dejes llevar por la murmuración. Verás que no es para tanto. Estás ahora, Leo, en el momento óptimo para cambiar algunas cosas en tu vida que te harán avanzar a diario con paso firme hacia el objetivo que quieres alcanzar. Si hoy estás trabajando en algún proyecto con vistas al futuro, revísalo porque es probable que tengas que cambiar algunas cosas. Una persona que no esperas pero muy cualificada en ello te dará las pistas para hacer estos cambios que necesitas para que tu producto se venda como churros. Si hoy te llega un dinerito inesperado, de algo que no creías que ibas a cobrar, no lo despilfarres, Leo. Gástalo justo y reserva el resto. Vence esa tentación que te asalta a diario de irte de tiendas y equiparte para el resto de la temporada. En vez de esto, invita a tu pareja o a tu amiga preferida a tomar algo o a cenar. Números de la suerte para hoy 10, 20, 29, 30, 33, 44. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Aries y Sagitario así como en el caso de Acuario del elemento aire, pero tu opuesto. La relación más tensa. Pueden surgir tensiones con signos de agua como Escorpión y Pisces, así como con Capricornio. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego en especial con Sagitario, y también con aire, como Acuario y Géminis. Si estás soltero o soltera, descubrirás que el amor que esperas está más cerca de ti de lo que podías suponer. Hola Virgo. La luna está en Pisces y hoy comienza el importante tránsito de Venus, planeta del amor, directo por el signo de Libra. Los planetas Mercurio, que es tu regente, en Sagitario, Urano en Aries, y Neptuno en Pisces continúan retróbrados. No te enredes en una discusión sin sentido con la persona amada porque estás volátil y podrías decir lo primero que se te ocurra pues mañana tu regente estará retróbrado y ya desde ahora andas algo impulsado. En cuestiones del corazón, ciertas decisiones no son acertadas, dejan un sabor amargo después. Una persona amiga te dará una alegría al ponerte nuevamente en contacto con quien hace tiempo no ves y has estado deseando encontrar. Esta etapa es la de tu rejuvenecimiento amoroso así que aprovecha bien todas estas oportunidades y no te preocupes demasiado por lo que no está en tus manos resolver. El tránsito de Venus, planeta del amor, en el elemento aire y la combinación con Mercurio y Marte directos crean aspectos muy positivos en tu horóscopo, Virgo. Estás a punto de pasar una noche deliciosa de intimidad junto a una persona muy especial a la cual te unen vínculos muy intensos. Alguien en tu entorno más próximo, Virgo, probablemente en el ámbito laboral, te está haciendo perder la paciencia a diario. Se trata de una persona que parece divertirse incordiándote. Plántale cara hoy y no te amargues más por ello. El ambiente familiar te reclama y más ahora en víspera del fin de semana. Es verdad que les tienes un poco ignorados pero ellos han de entender que no siempre puedes acudir cuando te llaman y menos si lo hacen a diario. Si se lo haces comprender te aliviará esta sensación de culpabilidad que sientes cuando no puedes estar a su lado por trabajo o por otras cuestiones personales, Virgo. Hoy tendrás unos bellísimos momentos con tu pareja. Vívelos con intensidad porque no pasa esto todos los días. Si sabes aprovecharlo, esta experiencia tendrá consecuencias positivas en el futuro de vuestra relación. Números de la suerte para hoy 1, 28, 38, 41, 42, 48. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, especialmente Virgo, Capricornio, Cáncer y Pisces que es tu opuesto. La relación más tensa. Pueden surgir tensiones con signos de aire como Acuario y también con Aries, del elemento Fuego. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua, la mejor con Capricornio y Cáncer. Si estás soltero o soltera, en cuestiones del amor toma todo lo que te está sucediendo de una forma deportiva y te irá mejor en todo. Hola Libra. La luna está en Pisces y hoy comienza el importante tránsito de Venus, tu regente, planeta del amor, directo por tu signo, Libra. Los planetas Mercurio, en Sagitario, Urano en Aries y Neptuno en Pisces continúan retróbrados. Toma las cosas con más calma a la hora de enfrentarte a situaciones sentimentales difíciles con tu pareja, un amigo, pariente o compañero de trabajo. Relájate. Cambia tu actitud y verás cómo encuentras el amor que has estado buscando, pues al cambiar tu dinámica modificas tu realidad. Una persona interesante se acercará a tu vida para alegrar este fin de semana con su frescura y deseos de compartir contigo sus experiencias más íntimas y sensuales. La entrada directa de tu regente, el planeta Venus, en tu signo, es lo mejor que podía pasarte en este ciclo planetario, Librano. Hoy vive con placidez y no te impacientes. Durante este fin de semana que tendrás en pocos días toma todo lo que te suceda con gran filosofía y calma. Hoy, Libra, tendrás que poner a prueba tu capacidad de improvisación, esa que deberías utilizar a diario. Es probable que tengas planes para salir esta tarde con una persona especial que estás conociendo, pero no te hagas muchas ilusiones porque es fácil que esta salida tenga que cancelarse por diversos motivos. No te preocupes porque saldréis otro día, pero hoy no optes por ir directa a casa ni mucho menos. Queda con tus amigos y diviértete. Lo puedes pasar muy bien con una persona con la que te gusta compartir tu tiempo libre mejor que con el plan inicial. Y si eres de las Libra que tiene una relación seria desde hace tiempo, hoy es buen día para tomar decisiones. Si tienes diferencias importantes con esta persona, quizá es el momento de daros un tiempo y reflexionar a diario sobre los motivos que causan esta situación. Números de la suerte para hoy. 3, 9, 24, 26, 33, 34. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Géminis. La relación más tensa. Edita fricciones o discusiones con personas de Aries, Leo o Géminis. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire. Si estás soltero o soltera, te sentirás inspirado a abrir tu corazón frente a esa persona que te inspira confianza desde el primer momento. Hola Scorpio. La luna está en tránsito por el signo de cáncer. Hoy se inicia el movimiento del planetoide seres al signo Capricornio, directo. Estamos en la vibración del tres, la del entretenimiento y expansión. Los planetas Mercurio, en tu signo, así como Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planetoide Plutón está en Capricornio, directo. Un viernes de mucho movimiento con dos estiles de Plutón, uno con el Sol y el otro con Neptuno, asociados a la acción de Mercurio retrógrado en tu signo y una cuadratura con Marte, que es tu corregente. Muchas veces has estropeado tu felicidad presente por estar trayendo situaciones pasadas o comentar con tu pareja algo que ya se solucionó. No te conviene en lo absoluto hacer esas cosas, menos en estos días de noviembre en los que Mercurio, planeta de las comunicaciones, está a punto de terminar su tránsito retrógrado por tu signo el próximo día 20 y podrías apresurarte a hacer lo que debe esperar. Este viernes tu regente Plutón hace una conjunción con Saturno, ambos directos. Hay cambios positivos asociados con un viaje o una invitación social donde vas a conocer personas muy interesantes que con su sola presencia van a ayudarte a salir de una situación emocional inestable y ponerte nuevamente, en un camino dichoso y feliz. Si por el contrario ese no es tu caso entonces ni te preocupes pues las cosas van mejor de lo que puedes pensar. Andas pensando a diario en los cambios positivos que quieres hacer en tu vida, Scorpio, pero no encuentras nunca el momento de llevarlos a cabo. Hoy recapacita y piensa que si lo piensas es porque sabes que indiscutiblemente necesitas modificar ciertas cosas. ¿A qué estás esperando? No dejes para mañana lo que tienes en mente, empieza ya a actuar. Hoy puedes tener una llamada familiar para que vayas a ver a los tuyos. Es probable que tengan algo que contarte que sea de tu interés. Deja un poco de lado el trabajo, busca tiempo para acudir a esa llamada. Aunque las obligaciones sean importantes también lo son las personas que sentimentalmente están unidas a ti. En el amor, hoy te espera una velada súper romántica, Scorpio, incluso si no tienes un compromiso serio. Será una ocasión de esas que no se presentan a diario. Aprovechala. Números de la suerte para hoy, 2, 3, 5, 11, 31, 34. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, buena con cáncer y piscis, así como con Tauro. La relación más tensa, se presenta con Acuario. Tu compatibilidad actual, estás compatible con signos de tierra y agua. Si estás soltero o soltera, darás un paso hacia la conquista de un corazón esquivo que desde hace tiempo te viene dando vueltas. Hola Sagitario. La luna está en Pisces y hoy comienza el importante tránsito de Venus, planeta del amor, directo por el signo de Libra. Los planetas Mercurio, en Sagitario, Urano en Aries, y Neptuno en Pisces continúan retrógrados. Tu regente, Júpiter, está directo en tránsito por tu signo Sagitario. La influencia de la luna trae consigo gratas sorpresas en tu vida íntima. Tu mundo interior se llena de vivencias con el reencuentro de una persona que significó mucho para ti en el pasado y que en este día resurge ya bien sea en un encuentro casual, un recuerdo o una conversación que te pone en su camino. No dejes pasar esta ocasión. Se exige de ti una mayor profundidad a la hora de evaluar lo que estás haciendo con tu vida y cómo llevar adelante tus planes económicos de una manera más precisa. Durante estos días y a medida que se acerque el inicio de tu ciclo de cumpleaños te mueves dentro de un ciclo importante para terminar una relación que no te conviene, pero no te precipites aún a tomar una decisión apresurada. En vez de preocuparte tanto por esos problemas de trabajo que te agobian a diario, Sagitario, intenta hacer hoy algunos cambios en tu forma de enfocar las cosas. Te irá bien ordenar tu espacio. El orden siempre trae consigo relajación y perspectivas positivas. Si eres de la Sagitario que tiene un negocio en mente, actúa pronto porque las opciones pueden esfumarse. Empieza a realizar tu plan, no te arrepentirás. Sobre todo no te quedes de brazos cruzados porque esto no te llevará a ninguna parte. En el terreno amoroso, tu pareja quizá tenga una buena idea para ganar un dinerito extra, pero tú no le animas a ello. En lugar de darle alas lo que haces es quitar importancia a diario a lo que ha pensado. No lo hagas, aunque pienses que no va a dar buen resultado. Apóyale hoy y siempre. Números de la suerte para hoy 2, 25, 29, 36, 41, 45. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario, también si es de aire como Acuario. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Cáncer o Virgo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego y de aire, particularmente Aries y Acuario. Si estás soltero o soltera, a medida que se acerque el inicio de tu ciclo de cumpleaños Sagitariano en unos días te encontrarás en el medio de una nueva situación social que será muy divertida y excitante. Hola Capricornio. La luna está en Pisces y hoy comienza el importante tránsito de Venus, planeta del amor, directo por el signo de Libra. Los planetas Mercurio, en Sagitario, Urano en Aries y Neptuno en Pisces continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Saturno, está directo en tu signo. Una intuición o corazonada, un sueño premonitorio, te indicará lo que debes decir o hacer. Estarás frente a una persona que hasta hace relativamente muy poco tiempo era un total desconocido para ti y se está transformando en alguien importante. Los aspectos planetarios que están incidiendo en tu signo Capricorniano te inspirarán a la creatividad. Dale rienda suelta a esos impulsos originales que pueden producirte dinero, posición y prestigio. Espera una reacción sorprendente procedente de quien desde hace tiempo te está dando vueltas en la cabeza, pero que no habías definido exactamente lo que sentías. Se avecinan días muy felices en los que el amor imperará en tu vida. No pienses que te han dejado de amar simplemente porque no se comunican más contigo de la manera en que antes lo hacían. Cada cual tiene sus preocupaciones, inquietudes y necesita su espacio. Cuando no se entiende o se respeta esto se sufren decepciones. Convierte tu trabajo en tu hobby, Capricornio, o por lo menos haz por pasarlo bien con lo que haces. Por monótonas que sean las tareas siempre hay una forma de hacerlas amenas. Evita a diario caer en la rutina, orgánízate de otra forma. Saldrás ganando. Hoy puedes tener una buena oportunidad de hacer crecer tu dinerito. Es probable que alguien te ofrezca una inversión o un negocio que tiene cierto riesgo. Está bien aspectado, tiene muchas posibilidades de éxito. Dale un par de vueltas para calibrar bien y no invierta sumas importantes, pero atrévete a dar el paso. Hoy tienes la posibilidad de pasar un momento de intimidad muy feliz con tu pareja, Capricornio. Ni se te ocurra dejarlo por acudir a otras obligaciones. Os está haciendo falta a diario un poco más de comunicación y distracción conjunta. Números de la suerte para hoy 5, 9, 26, 34, 39, 44 Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra, sobre todo Virgo y Tauro. También con cáncer y Pisces la energía que se intercambia es muy alta. La relación más tensa. Puedes tener dificultades en relación con Sagitario o con Aries. Tu compatibilidad actual. Muy buena con signos de agua como cáncer y Pisces y excelente con tierra, sobre todo Virgo y Capricornio. Si estás soltero o soltera, se presentarán nuevos escenarios sociales en los cuales tu personalidad brillará intensamente. Hola Acuario. La luna está en Pisces y hoy comienza el importante tránsito de Venus, planeta del amor, directo por el signo de Libra. Los planetas Mercurio, en Sagitario, Urano, que es tu regente, en Aries, y Neptuno en Pisces continúan retrógrados. Estudia feliz de la reconciliación amorosa si has tenido dificultades en el pasado. Es posible iniciar un romance con alguien recientemente conocido y que puede significar mucho en tu futuro, tal vez como pareja. Conquistarás un corazón altanero, pero ¡y cuidado! Podrías caer en la trampa de la entrega total anulando tu propia identidad. Una cosa es darse todo en el amor, y otra es convertirse en la sombra del otro. Cada persona requiere mantener su espacio y su personalidad bien definidos. O sea, se trata de ir juntos en la misma dirección, pero cada cual en su camino mirando el mundo desde su óptica, sin tratar en ningún momento de opacar a la otra persona. Este periodo es el ciclo del amor y la pasión intensos, acuariano, con Venus, planeta del amor, directo en un signo de tu elemento aire. Un regalo inesperado o un gesto tierno tuyo harás que se inflame la llama de la pasión y te sientes en la cima del mundo. Tienes en tu entorno laboral, acuario, a una persona que realiza su trabajo a diario a la perfección, mejor que nadie. En lugar de agobiarte o de sentir un puntito de envidia, hoy obsérvale o incluso pídele consejo. Puedes aprender mucho de su experiencia. Es importante que prestes atención a diario a lo que pasa a tu alrededor, o mejor dicho, se consiente de ello aunque de hecho ya lo estás haciendo aunque no te has dado cuenta. Y saca conclusiones de ello para mejorar a diario muchos aspectos de tu vida. En el terreno amoroso, acuario, hoy ve fijándote bien en la gente que estás conociendo porque una de estas personas puede ser el candidato ideal para una relación muy satisfactoria. Si la descubres, nada de esperar el momento apropiado, toma impulso y lánzate de cabeza. Tendrás una buena respuesta. Números de la suerte para hoy 5, 18, 37, 39, 44, 49 Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Géminis Libra y Acuario, también te va bien con Aries. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Capricornio, Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire como el tuyo, Osea, Acuario, Libra y Géminis, también si hay una relación con Sagitario. Si estás soltero o soltera, tu personalidad inquieta y proyectada al futuro atraerá a ti a quienes te admiran y desean algo más que una amistad contigo. Hola Pisces La luna está en Pisces y hoy comienza el importante tránsito de Venus, planeta del amor, directo por el signo de Libra. Los planetas Mercurio, en Sagitario, Urano en Aries, y Neptuno, que es tu regente, en tu signo Pisces continúan retróbrados. El planeta Marte está en tu signo. Es hora de cuidar más los detalles en tu relación, Pisciano, pues ahora con Marte en tu signo tiendes a estar en un tono algo descuidado. ¿Lo mejor? Un regalo inesperado es lo más indicado. Sin embargo, te conviene esperar un poco de tiempo antes de comprometerte con una persona que conociste recientemente porque podrías estar bajo los influjos de la fantasía y el efluvio de la luna Pisciana y dar pasos en falso que después te comprometerían. Con la combinación de Venus y de la luna se augura un encuentro que te causará mucha alegría e impartirá a tu vida un toque de frescura. Demuestra con gestos tu preocupación hacia la persona amada. Presta atención hoy a las cosas positivas que te rodean, Pisces. Tienes un talento especial para entablar buenas relaciones con gente influyente de tu círculo profesional. Aprovechalo para plantear un proyecto que tienes en mente a diario desde hace mucho tiempo. Empieza a valorarte más a diario y no dejes que nada te inspire temor. Has de tener más confianza en ti misma. En el aspecto amoroso, si tienes pareja y habéis pasado por una pequeña crisis, compénsale hoy con una salida improvisada esta noche. La diversión es un capítulo muy importante en una relación, tenlo siempre presente, Pisces. Quizá últimamente os estabais quedando demasiado en casa. Hay que dosificarse entre la intimidad y los momentos de compartir con otra gente. Pero si precisamente hoy no te apetece demasiado la salida, una cenita romántica en plan sorpresa en el hogar tampoco estaría mal. Números de la suerte para hoy. 3, 10, 24, 28, 38, 46. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como cáncer o Pisces y también si hay relación con Virgo, que es tu signo opuesto, o con Tauro. La relación más tensa. Pueden surgir roces y choques de personalidad por problemas de comunicación con Géminis, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual. Muy afín con los signos de agua, particularmente el tuyo, así como cáncer y escorpión. También con los de tierra en especial Tauro y Virgo. Si estás soltero o soltera, estás a punto de iniciar algo hermoso dentro de tu vida afectiva acercándote a un compromiso serio.